¡Ay, amigos! Lamentablemente, las protestas y la represión continúan en Cuba. Los cubanos de la isla permanecen en las calles pidiendo libertad y un cambio de gobierno. Bueno, hoy estamos aquí rodeados de dos jóvenes activistas para que sean ellos quienes nos pongan en contexto todo lo que se está viviendo en este momento actual. Y el tema de las familias, las familias que no saben dónde están sus seres queridos, quizás detenidos, quizás después de golpizas. Y hemos visto unos cuantos baleados, ¿no? Con tiros y se ve la sangre. Nos acompañan en este momento Guenadis Rodríguez, periodista y editor de 23iflagler.com. Muy popular esa página. Y Daniela Ferrera, activista también, que viene a estar con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por tenernos en el programa, padre. Me encanta tu camisa. Póngale ahí, señores. ¡Cubanos pa'lante! ¡Cubanos pa'lante! ¡Pallá vamos! ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de todo lo que has visto? Bueno, para mí, como una inmigrante cubana que llegó a este país con tres años, con mi familia, que nos tiramos a un mar, esperando por esperanza, por la libertad de Cuba. De verdad que siento como joven que este es el momento, este es el momento decisivo donde Cuba dice basta ya y que por una voz unida vamos a ver una Cuba libre, que es lo que nos merecemos después de 62 años de esta tiranía que hemos vivido bajo los castros y Díaz-Canel. Sí, horrible, horrible. Buenadi, cuéntame un poquito, 23 y Flagler. Explícale a la gente, porque me gustó, como dijiste antes de entrar en cámara, ¿por qué 23 y Flagler? Es una esquina virtual de la calle 23 en El Vedado, que es la más céntrica, y la calle Flagler en Miami, que también, bueno, es la principal avenida. Y es esa esquina donde nos encontramos todos los cubanos, digo yo, casi todas las noches a conversar. Exactamente. Ahora, ¿qué piensas tú sobre lo que hemos vivido en estos últimos días? ¿Tú ves esto como una manifestación más, o tú lo ves como verdaderamente un cambio que está ocurriendo ya para siempre? Esto es un sisma. Es la primera vez que en la historia... No, me encanta. Yo solamente he escuchado eso en términos religiosos, pero está interesante un sisma. Lo es, lo es. Yo creo que completamente derrumba el mito de que todo el pueblo está única y exclusivamente con la idea del Partido Comunista. Esto muestra que el pueblo es diverso y que el pueblo en estos puntos está dispuesto a tomar la calle para reclamar sus ideas, para reclamar su libertad, para reclamar sus derechos, y para reclamar principalmente un cambio que les pueda hacer confiar a ellos en su futuro y en su prosperidad. La represión en Cuba es extrema. Yo creo que es muy, muy fuerte. De hecho, vamos a ser sinceros, en todos los países comunistas hay una sola opinión que vale, y los demás, ya ustedes saben, sufren sus golpes y su detención. ¿Ha sido diferente en esta ocasión la represión? Por ejemplo, hemos visto más juventud en la calle, hemos visto más mujeres, por ejemplo. ¿Qué piensas de eso? Sí, estamos viendo que, por ejemplo, el movimiento San Isidro fue liderado por jóvenes, por jóvenes afro-cubanos, por la comunidad LGBT. Entonces, sí es una comunidad que se está levantando diversa y que es bastante diferente a las protestas y a los derrumbes que hemos visto en el pasado en Cuba. Entonces, creo que eso también va a marcar la diferencia en lo que está pasando ahora en este momento en Cuba, y esperemos que sí sea este momento de una Cuba libre. Me encanta, Daniela. Ahora, Guenadi, ¿qué tú piensas? ¿Tú percibías que esto venía? ¿Habían señales de que esto venía? Sí, incluso en el programa que yo hago casi todas las noches, desde el 10 de febrero dijimos, hay peligro serio de un estallido social. Todas las señales están ahí, la presión está ahí, y los propios patrones del movimiento San Isidro, que fue difícil de controlar, después 27 de noviembre, que fue difícil de controlar, y ahora 11 de julio. Yo creo que los dirigentes cubanos deben prestar mucha atención a ese patrón, porque cada vez que hay uno nuevo, es exponencial. ¿Alguien cree en ese sistema? O sea, yo sé que hay gente que dicen que son comunistas y van a ser comunistas toda su vida. Pero, para mí es difícil pensar que un joven pensante, que un intelectual en la Universidad de La Habana, o que piense que ese sistema realmente no es un fracaso, si ese sistema se ve que es un fracaso en todas partes, en todo sentido de la palabra, es un fracaso. O sea, ¿alguien cree en eso, que esa revolución realmente ha producido algo? Hay muchas personas con las que yo intercambio que están en la isla y que son defensores del régimen de La Habana. Lo hacen principalmente basado en el mito y en el amor, quizás, al nacionalismo cubano. Ellos creen que realmente la opción que les dio ese régimen era la única que tenían para defenderse de los Estados Unidos. Y en esa narrativa han vivido por muchos años. Entonces, habría que ver hasta qué punto eso que ellos expresan se lleva de corazón. Pero, al menos, esas son las palabras que salen de su boca. Y yo confío, porque también siento el amor por mi patria. Confío que al menos ese amor es compartido, aunque tengamos ideas distintas. Eso es, eso es. Y ese ha sido parte de nuestro problema. Porque miren cómo hablamos los cubanos. Estamos conversando de cualquier tema y de repente sale alguien y dice, ¡Usted está completamente equivocado! Nadie está completamente equivocado, señores. Hay que abrir la mente y el corazón un poco a escuchar ideas diferentes. Pero es que somos así, somos muy absolutistas, ¿no? Para las cosas. Ahora, Daniela, ¿qué tú crees? ¿Qué le decimos a los jóvenes que están allá y que quizás se sienten, no sé, están estas diferentes opiniones, estas distintas facciones, pero también está el miedo a una mayor represión? Hay miedo, pero la realidad no se puede cambiar. Porque los jóvenes en Cuba no tienen esperanza por un futuro. Los jóvenes prefieren ser taxistas que doctores. Prefieren ser prostitutas que doctoras. Entonces, esa es la realidad, la situación para la juventud cubana. Y la gente se está abriendo la realidad por las redes sociales, donde puede ver que hay otras cosas en el mundo, que hay otras oportunidades, que este gobierno reprimido que hemos vivido ya por 62 años, esta no es la única realidad. Uno puede vivir en una democracia, uno puede vivir en un país de opciones, donde uno puede estudiar lo que uno quiera sin tener miedo de que le van a dar una bala o de que van a entrar a tu casa y matar a tu mamá. Entonces, hay la realidad que existe en Cuba que los jóvenes ya no pueden más. No tenemos futuro, no tienen futuro los pobres jóvenes en Cuba. Y por eso están saliendo a las calles. Y están las etapas, señores, del exilio. Porque yo no soy de aquellos que dicen, no, que los cubanos de ahora, los que llegan ahora, para mí, todos los exiliados son exiliados, todos los que vienen, no importa cuándo vinieron. Así pienso yo. Pero les voy a decir una cosa. Yo recuerdo escuchar las historias de mis abuelos, de mis padres, y mi madre sigue conmigo, gracias a Dios, pero muchachos que hacían la primera comunión y después le negaban a hacer una carrera. O eran del grupo de jóvenes de la parroquia y por estar afiliados a la iglesia, entonces ya eran sistemas, ya eran elementos antisociales, vamos a decir así. O sea, eso ha cambiado un poquito, pero muy poquito. O sea, todavía sigue en Cuba ese sistema de control. ¿Ustedes tienen contacto con esos jóvenes dentro de Cuba y lo que ellos están viviendo como opresión y represión en este momento? No hace mucho tuvimos una estudiante que regresaba a su país y que había sido expulsada de sus estudios por pertenecer a un movimiento opositor y ni siquiera se le dejó entrar al país. O sea, yo creo que todavía los castigos ejemplarizantes están ahí y obviamente habría que ver en el alma de cada cual hasta dónde el temor está ahí. Pero lo cierto es que hay ejemplos que se pueden señalar de que hay consecuencias todavía si tú abiertamente te opones a la ideología oficial dentro de Cuba. ¿Qué pasa con los muchachos que están aquí en la calle, en Miami, en el sur de la Florida, en Orlando, en Jacksonville, en distintos lugares del país, Estados Unidos, están saliendo cubanos a la calle para hacer un acto de solidaridad y físicamente están bloqueando? Aquí estuvo bloqueado el Palmetto, la 95. ¿Qué me cuentan? Yo estaba viendo aquello y decía, wow, y son mayormente jóvenes y muchos de ellos nacidos aquí. Ayer yo tuve un participante en el programa que hago, apenas podía hablar. Dice que estaba en una protesta en Jacksonville gritando, él es discapacitado, es ciego, no ve. Y a pesar de eso había conducido su cuerpo para que estuviera ahí para expresarse y para dejarle saber a los ciudadanos de este país de que él cree en algo y de que él tiene que solidarizarse con esas personas que han expuesto a su vez su propio cuerpo en las calles de Cuba para expresarse también. Excelente. Y yo creo que están tratando de llamar la atención. Porque la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿dónde están los organismos internacionales que están viendo toda esta tragedia? ¿Dónde está la gente esta que viene a hacer algo? O sea, y yo te voy a decir algo. Yo, en mis 52 años de vida, la mayor parte ha sido aquí, en Miami, y estoy cansado de ver candidatos a la presidencia, demócratas y republicanos, y de todo tipo, ir al Versailles a tomarse el famoso cafecito. Y decir, viva Cuba Libre, viva Cuba Libre. Y piensan que con eso están haciendo mucho por Cuba, pero aquí nadie hace mucho por Cuba, ni de un lado ni del otro. No importa de izquierda, de derecha, demócrata, libera. ¿Quién está haciendo algo por el tema cubano realmente, activamente en Washington? Esa es una excelente pregunta. Y también hay que preguntar si quién tenía preparado algo, si esto llegaba, o qué plan había. No hay plan. O si siquiera alguien había, se había cuestionado cuál iba a ser el siguiente paso. Entonces, yo me pregunto en qué están invirtiendo el tiempo. Y por eso también los cubanos americanos aquí en el exilio estamos tomando el micrófono, porque nadie nos está escuchando, ni en Washington, ni en España, ni en ningún parte del mundo. Entonces, nosotros tenemos que ser lo que estamos enseñando la crisis, lo que está pasando con nuestros familiares, nuestros amigos en la isla. Y esta es la oportunidad, lo que ustedes están hablando de los jóvenes aquí en Miami, en otras partes del mundo. Porque nosotros hemos vivido con esos cuentos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que fueron, tú sabes, los mandaron a campos de concentración en Camagüe, en otros lugares. Nosotros vivimos esa experiencia, lo llevamos por dentro en el alma y en la sangre. Y por eso estamos saliendo a protestar, para que le demos un micrófono al pueblo de Cuba. Yo estoy súper orgulloso de las mujeres y de los jóvenes, los millennials estos, que están involucrados diciendo no queremos este tipo de Cuba, queremos un cambio. Eso quería decir, hay muchísima gente involucrada, como el caso que dije. Hay gente que está dando todo, vaya, de corazón, de pecho. Ahora, yo sí señalo si había alguien que debía haber pensado esto antes. O sea, si había alguien que era su trabajo o su responsabilidad haber pensado. Pero la gente está muy, muy, muy motivada. Están actuando, diría, hasta casi con desesperación, tratando de hacerse notar a todos los niveles y en toda la extensión del mundo, diría. Yo me siento un poco decepcionado con los líderes religiosos. Les digo la verdad. Pero esta lucha mía es vieja, así que no se preocupen. Ya yo soy un dinosaurio. Yo soy del Antiguo Testamento. No me voy a decir como ustedes. Pero una de las cosas que yo, yo me he peleado con cardenales y con obispos y arzobispos y curas durante años, diciéndoles, ¿por qué no hablamos más? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no denunciamos? Tengo las cartas, señores, y tengo las pruebas, ¿ok? De todo lo que me han dicho, por haber un poco alzado mi voz en esa arena, ¿no? La diplomacia es muy complicada a todo nivel, incluso en el Vaticano y en todas partes. Pero me pregunto yo, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? ¿Qué tienen que hacer los medios de comunicación? ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros para que este cambio realmente sea un cambio hacia la democracia? ¿Ustedes tienen algún plan? ¿Piensan que podemos hacer algo realmente desde acá? Es una gran pregunta. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es proteger a las personas que están en Cuba. O sea, visualizar lo que está sucediendo, exigirle al gobierno cubano que el apagón que ha puesto, esas luces que apagaron hace dos días, donde no se sabe qué está pasando en la casa, las enciendan de nuevo y que sean transparentes. Ya hoy creo que tomaron medidas con un viceministro del Minin, parece que esa va a ser la persona que van a culpar por lo sucedido. Pero me parece que lo principal ahora es que las personas estén seguras. Y para eso, por supuesto, hay que visibilizar lo que está sucediendo a todos los niveles. Completamente en acuerdo con lo que acaba de decir Gennady, que como nosotros, la comunidad exiliada cubana, la diáspora cubana, tenemos una responsabilidad para seguir escuchando las voces de los cubanos que están sufriendo en la isla. Al fin del día no son ni siquiera de los cubanos aquí de Miami, ni de DC, ni de ningún parte del mundo que no sean los cubanos en la isla. Ellos son la prioridad. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Cuál es tu mensaje para esos muchachos que están arriesgándolo todo en este momento? Yo me emociono. Cada vez que veo los videos de ellos, me emociono. No importa, y esto es algo universal, no importa cómo pensemos. Cuando alguien es capaz de salir, poner su integridad, su alma, sus ojos, su sudor, su familia, su futuro, expuesto ante el poder para decirle, quiero un cambio, escúchame, y estoy dispuesto a seguir adelante, no importa el precio, merece todo el respeto, todo el respeto y toda la admiración. Estoy contigo 100%. Gracias a ustedes. Gracias. Un panel muy interesante, con mucha emoción, mucha información y mucho equilibrio. Y yo les digo a ustedes, que me están viendo, tenemos que hacer todo lo posible. Llamen a sus amistades, hablen con sus políticos, levanten el teléfono, muevan las cosas, porque Cuba tiene que ser libre, señores. Ya estamos cansados de esta dictadura y tanto cuento. Al regresar de esta pausa, una psicóloga nos va a ayudar a entender esos sentimientos de frustración que se sufre aquí en nuestra comunidad y en todas partes del mundo por este tema de Cuba. Ya volvemos. Hola muchachos, muchas gracias.